Hoy te damos las gracias Padre porque sólo tú Señor es el que puede hacer cosa nueva, tú Señor das vida Señor donde había muerte Tú Señor reconstruyes cosa preciosa donde había ruina Señor y hoy te damos las gracias porque tú has hecho eso con cada uno de nosotros Y sólo a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos Señor, amén y amén Gracias equipo por este tremendo tiempo maravilloso en la presencia del Señor, espero que todos ustedes lo estén disfrutando, estoy segura que sí Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos prepara para precisamente esta época tan especial del año, la Navidad Una época en donde los corazones están alegres, las calles tienen colores, hay aromas también muy únicos de esta época Y así como nosotros nos preparamos cuando ocurrió la primera Navidad, el Señor tomó mucho tiempo, no un mes de preparación Tomó siglos de preparación anunciándole a su pueblo lo que iba a hacer, el cambio que iba a traer este precioso regalo del cielo para la tierra Que era su hijo Jesucristo, que es su hijo Jesucristo Y el profeta Isaías en el capítulo 51, en el verso 11 cuando anuncia el regreso de los que han sido oprimidos El regreso del pueblo de Dios que estaba bajo un yugo de otro imperio Si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, el reino del norte a un lado, el reino del sur al otro Pero la palabra de Dios vino a través del profeta Isaías y así como Dios mandó a un libertador Moisés para sacar al pueblo que había sido esclavo en Egipto Isaías estaba anunciando otro libertador, otro que venía a traer la verdadera libertad Y lo dice así la palabra de Dios, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion o volverán a Jerusalén cantando Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, otra vez y gozo perpetuo, no es un gozo temporal, no es el gozo de la liberación No es el gozo que experimentaron los israelitas cuando salieron del pueblo, que salieron también cantando Pero ante las aflicciones, ante el desierto, ese gozo cesó, ese gozo, esa alegría se acabó Esas danzas y esos cantos dejaron de entonarse Pero el Señor promete que habrá un gozo perpetuo sobre sus cabezas y repite Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán Volverán los redimidos del Señor a Sion porque hay un gozo perpetuo que les espera Ahora cuando se dio este gozo perpetuo, inmediatamente que ellos regresaron No, estaba hablando proféticamente Isaías en el capítulo 51 Y sabemos que cuando él sigue hablando de este libertador en el capítulo 53 Nos relata cómo es este libertador, cuál es la obra redentora De qué nos va a liberar realmente el libertador Y entonces vemos a este precioso regalo del cielo que dice Que por sus llagas vamos a ser nosotros sanados, curados Que la paga de nuestro pecado caería sobre él Que él no solamente perdonaría nuestras transgresiones Que son los actos externos de pecado Sino también la iniquidad que sólo está en el corazón Y que este libertador es capaz de liberarnos de las dos De la transgresión y de la iniquidad de nuestras vidas Y entonces cuando finalmente llega el tiempo de los tiempos Y va a nacer Jesús, los ángeles se levantan a anunciarlo Hay otro preparativo que el Señor empieza a preparar a la gente Que necesita que esté cerca de Jesús para cumplir Cerca del nacimiento de Jesús para anunciarlo a las naciones Y a quienes se les aparece el ángel es a unos pastores En Lucas 2 verso 10 dice que el ángel les dijo No teman porque les traigo buenas nuevas, buenas noticias De gran gozo que serán para todo el pueblo Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es Cristo el Señor En el antiguo testamento llamaban a Dios De muchas maneras, el mismo dijo yo soy Pero también lo llamaban el Elohim, Adonai Se referían a Dios Pero Jesús es un nombre que toma a Dios Para salvar a su pueblo Y cuando Él se hace carne Él viene con una misión Que es la de salvar al pueblo No solamente al pueblo de Israel Sino a muchas naciones Dice ha nacido la luz Y esta luz será de justicia a muchas naciones Pero estas buenas noticias traen ese gozo Ese gozo anunciado por Isaías Un gozo que es eterno Un gozo que no puede ser quitado Un gozo que va a pesar de las circunstancias Y va a pesar aún de todo aquello que quiera robar nuestro gozo Todos podemos experimentar gozo en nuestra vida Hay un gozo que es temporal Hay un gozo que es parte de la vida Que nos los da un buen amigo De hecho hay un proverbio que dice Que un buen amigo es como un buen perfume Un buen aroma Gusta, cae bien También el gozo que nos pueden dar los hijos La alegría que nos puede dar Un buen chiste Una buena comida Hay cosas en la vida Pequeños detalles que traen gozo y alegría A nuestro corazón Pero son pasajeros Son rápidamente nublados por circunstancias Por otras cosas de la vida Que precisamente vienen a enturbiar Todo lo bello y todo lo alegre Que nos había traído anteriormente el gozo Pero cuál es la diferencia del gozo perpetuo Y está en uno que va por encima De todas las cosas que acabo de mencionar Un buen amigo Un buen perfume Una buena comida Una familia Hijos Cosas que podamos tener Que dan alegrías temporales Mire lo que dice Habacuc capítulo 3 Verso 17 al 19 Dice Aunque las higueras no florezcan Y no haya uvas en las vides Aunque se pierda la cosecha de oliva Y los campos queden vacíos Y no den fruto Aunque los rebaños mueran en los campos Y los establos estén vacíos Aún así Aún así Me alegraré Este hombre puede encontrar gozo Aunque las otras cosas no estén Y dice Me gozaré en el Dios de mi salvación El Señor soberano es mi fuerza En otras palabras El Señor es mi alegría Como lo dice el salmista El Señor es mi deleite El Señor es mi gozo Él me da pie firme Como al venado Capaz de pisar Sobre las alturas O sea que Precisamente Es el Señor Que me lleva a alturas Me lleva a lugares Donde las cosas No pueden estar saliendo bien Donde fueron un gozo Me va a llevar a lugares En donde yo puedo enfocarme En donde está el gozo perpetuo En donde yo lo puedo encontrar Justo ayer Hablaba con la señora Que nos ayuda en la casa Y ella Me contaba que su hija Vive en otro país Y todos los días Cuando ella va regresando A su casa Ella la llama Y la hija le pregunta Todos los días Mamá ¿Estás cansada? Y ella pues Es un trabajo físico Es un trabajo Que puede generar Después cansancio Y ella le dice No hija No, no estoy cansada Porque voy a mi ritmo Estoy aburrida Y cuando ella me dijo Estoy aburrida Me dio a mí Un dolor en el corazón Y al ratito le dije ¿Cuándo vas A visitar la iglesia? Tú necesitas Conocer algo Que te va a dar Un gozo Que nada te lo va a poder robar Aunque estés cansada Y aunque hayan días De aburrimiento Tú vas a poder sonreír Vas a poder tener Una alegría interna En tu corazón Cuando tocas lo eterno Y decía Va a ver Voy a ir Y yo decía Tú necesitas Un gozo diferente ¿Por qué? Porque el mundo está Con tanta aflicción Que si nosotros Nos quedamos Sin ese gozo No vamos a poder hacerla No la vamos a poder lograr Vamos a llegar A nuestros últimos días Diciendo Y eso fue todo ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué me esforcé tanto? ¿Para qué me sacrifiqué? Y llegamos con desilusión Con cansancio Aburrimiento Tristeza Pero el gozo Que el Señor Nos está brindando Con las buenas noticias De que Dios vino A salvarnos Precisamente De este mundo Y de las consecuencias Del pecado De la muerte De la destrucción Del odio Del esfuerzo Del trabajo Del no tener sazón En la vida El Señor vino A darlo Entonces Lo que yo entiendo Es que para El gozo temporal Versus El gozo perpetuo Tiene que ver En dónde está Mi enfoque Y tengo que entender Que la Biblia Me enseña Que el gozo Que Dios me da No es ese Con el que todos Nacemos De hecho dice El libro de Gálatas En el capítulo 5 Nos dice Que el gozo Es parte del fruto Que nos da El Espíritu de Dios Es algo que viene A mí Y que es a través De mí Que no está en mí No es que yo Lo puedo producir Es algo que viene De Dios Del trono de Dios A mi vida Y es el fruto Del Espíritu Dice Gálatas Capítulo 5 Que es el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia El ser bueno El ser bondadoso El ser manso El ser humilde El tener fe Y el tener dominio propio Nos dice Que son regalos Del trono De Dios Para ti Y yo no sé Si tú hoy Estás necesitando Gozo Pero yo quiero decirte Que no lo vas a encontrar El duradero Poniendo tus ojos aquí Vas a tener que levantar Tu vista Y decirle A aquel que te está Regalando gozo Decirle Hoy yo necesito Que tú en medio De las circunstancias Tú me des gozo Y te voy a decir algo Es la voluntad De Dios Que tú lo tengas Dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 16 Dice Estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios En toda situación Porque esta es Su voluntad Para ustedes En Cristo Jesús No estoy diciendo Que como cantábamos No puede estar triste El corazón Que alaba Que alaba A Cristo Cantábamos eso Y algunos sentíamos Culpabilidad Porque decíamos Pero me siento triste Porque estoy afrontando Una aflicción ¿Cómo resolvemos Este conflicto? El apóstol Pablo Lo expresa De una manera Tremenda En su carta A los filipenses De hecho se llama La carta del gozo Porque él No le está escribiendo Desde un lugar Placentero Desde su oficina Mirando el mar No Él está escribiendo Esta carta En una cárcel Pero él Es Le llama La epístola del gozo Porque más de tres veces Él les anima A los filipenses A estar alegres Así como él Está alegre Sin embargo En un Por ahí entre líneas Dice Gracias a Dios Que ustedes Me mandaron A este hermano Que se me olvidó El nombre Empieza por eso Uno de esos nombres Raros en En el Nuevo Testamento Gracias a Dios Por mandarme A este hermano Que ustedes enviaron Con ofrendas Con ayudas Que alivió Mi carga Que alivió Mi tristeza Pero este hermano Se me enfermó aquí Y casi se muere Pero bendito Dios Que Dios Lo sanó Porque la muerte De él Hubiera sido Tristeza Sobre tristeza Pero estoy alegre Dice Porque yo sé Y ahí es donde nos da El enfoque Pablo Que en medio De tristezas Podemos encontrar Gozo Cuando nos Enfocamos En el propósito De Dios Por encima De las tribulaciones O por encima De las aflicciones Podemos estar En tristeza Pero podemos Tener gozo Entonces no es que No podemos sentir tristeza O como vamos A lidiar con esto Es que es precisamente En la tristeza En donde necesitamos Decirle Señor hoy necesito Tu fruto Hoy necesito Señor Que del trono Venga la alegría El enfoque Para yo poder Seguir adelante Te quiero decir algo El enemigo Quiere robar Tu gozo Y tú vas a decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué realmente El enemigo le interesa Robar? Bueno número uno Porque Jesús dice Que la característica Del enemigo Es que es un ladrón Y es un mentiroso Y dice en Juan 10 verso 10 Que el ladrón No viene sino Para hurtar Matar Y destruir Pero que Jesucristo Ha venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia También el libro De Nehemias En el capítulo 8 En el verso 10 Dice Nehemias Al pueblo Vayan y festejen Con un banquete De deliciosos alimentos Y bebidas dulces Y regalen porciones De comida A los que no tienen Nada preparado Este es un día Sagrado Delante de nuestro Señor No se desalienten Ni entristezcan Porque el gozo Del Señor Es su fuerza Otra vez Porque el gozo Del Señor Es tu fuerza El enemigo sabe Que si roba Nuestro gozo Roba nuestra fuerza Roba nuestro enfoque Así que nosotros Debemos saber Que si algo Debemos proteger Como podemos Proteger nuestra fuerza Protegiendo nuestro gozo Que trae El estar Enfocados En Dios Y que ninguna De las cosas Me van a distraer Que ninguna tristeza Va a hacer Que yo permanezca En un lugar De debilidad Sino que En esos lugares Yo voy a adquirir Fuerzas Porque el gozo Va a venir A mi vida El gozo Del Señor Es tu fuerza Míralo como Jesús logró Vencer Lo más difícil Que fue Ir a abrazar Una cruz Sabía la humillación Que le iba a afrontar Pero dice Hebreos 12 Verso 2 ¿Cómo ¿Cómo logramos Nuestra fe? Dice Esto lo hacemos Al fijar La mirada En Jesús El campeón Que inicia Y perfecciona Nuestra fe Debido al gozo Que le esperaba Jesús soportó La cruz Sin importarle La vergüenza Que esta representaba Y ahora Está sentado En lugar de honor Junto Al trono De Dios ¿Qué te estoy diciendo? Que en medio De Aún sabiendo Lo que viene Aún sabiendo Cualquier tribulación Cualquier conflicto O ataque Aún a tu vida Cuando tú Decides Poner tu enfoque En donde tiene que ser En el cielo En las promesas De Dios En la palabra De Dios Entonces viene Gozo a tu vida Que te da la fuerza Y el poder Para poder Resistir Y salir Adelante ¿Cómo está ¿Cómo está el nivel De gozo En tu vida? Y tú mismo Puedes contestar Esa pregunta Pero lo que el Señor Nos está aconsejando En su palabra Es Oren por todo Enfóquense en Dios Denle gracias Porque entonces Tú ya vas a saber Cuál es el final De la historia Tú vas a saber Que las promesas De Dios Son para que Dios Se lleve Toda la gloria Mira de hecho Cuando el apóstol Pablo Está escribiendo Esta carta del gozo ¿Sabes por qué Él está gozoso? Porque Él dice En el capítulo 1 De la carta Él dice No se imaginan Lo que estas prisiones Han hecho No se imaginan En qué clase De cárcel estoy Imagínense Que nada más Y nada menos Estoy Con el pretorio Estoy con esta Guardia real Donde son los máximos Los que están Cerca de los grandes Y todos ellos Saben Por qué estoy En prisiones Todos ellos Saben Que es a causa De Cristo Y entonces Cuando Él ha compartido Parece que hay Otros también Que están presos Y que son cristianos No han tenido temor El gozo Es contagioso Entonces Han estado Predicando Sin temor Las buenas Noticias De Cristo Y entonces Pablo dice Aunque es doloroso Aunque quiero estar Con ustedes Y esto me da tristeza Que tengo que estar aquí Por otro lado Estoy mirando Que en lo espiritual Dios se está Saliendo con las suyas Dios está Librando una batalla Por mí Y me ha traído Hasta aquí Para compartir Y no sé Y no sé Qué más Va a hacer Pero lo que Yo sí sé Es que yo voy A regresar A ustedes Y al poner El enfoque En lo que En decir Caramba Espérate Lo que yo estoy Viendo aquí Es una oportunidad Que Dios se traía Y volvemos A repetir Lo que dice José En Génesis Cuando se encuentra Con sus hermanos Y les dice Miren Es que Aunque ustedes Procuraron el mal Contra mí Dios tenía Otro plan Y Dios me permitió Pasar por esas Tribulaciones Para hoy Estar aquí No para beneficio Personal Ni siquiera Para beneficio De ustedes Sino para salvar A todo un Pueblo Y yo creo Que es momento De que En vez de Dejarte robar Y entregar Fácilmente tu gozo Dile al Señor De una vez Señor Yo te doy Gracias Porque aunque Yo veo una aflicción Aunque yo veo Una tribulación Lo que tú ves Es una Oportunidad Tremenda Para gloriarte Para que tu nombre Luzca Y cuando tú Empiezas a posicionarte En ese lugar De victoria Lo que viene A tu vida Es gozo Es alegría Porque es como Cuando tú estás Viendo una película Y tú dices Ay que terrible Ay que no lo maten Pero al final Si tú sabes O ya la viste antes Hay personas Que están alrededor Tuyo Ay con esa tensión Y uno está tranquilo Riendose Porque uno sabe Que no lo van a matar Al final Al héroe O al protagonista De la historia Uno está diciendo No, no Espérate Lo que viene Es bueno Pero claro Uno no se lo dice A ellos Porque no le quiere Dañar el final Pero el Espíritu Santo Ya te contó El final De tu película El Espíritu Santo Ya te lo dijo Y Pablo Lo tenía tan claro Que él dijo Bueno Si salgo bien De esto Gloria a Dios Porque voy a seguir Predicando las noticias Voy a ir A visitarlos Pero si muero Gloria a Dios Porque me voy a ir Con mi Señor Así que en todo Tengo la victoria Por cualquier lado Que lo veamos El Señor me ha hecho Más que campeón El Señor me ha dado La victoria Y esa tiene que ser Entonces nuestra actitud Señor sabes Que yo no voy a dejar Que mi fuerza Me la roben Quitándome el gozo Porque yo sé Que al final Sea como sea Que termine esta historia Tú te vas a llevar Toda la gloria Y va a ser Bien para mí ¿Por qué? Porque lo dice Tu palabra Porque ha sido probado Por siglos Y porque tu nombre Es fiel Y va a seguir siendo fiel Así que yo te animo A que más que Esperar con expectativa Una vez más La fiesta La Navidad Y celebrarla Con personas Que tú recuerdes Que tienes un gran tesoro Que tú recuerdes Que tienes noticias Que son de gozo Perpetuo Que no se les va A quitar a las personas Ora en el nombre de Jesús Que Dios te dé la gracia El favor Para poder compartir Igual Te voy a contar algo De pronto no lo vamos a hacer De una manera magistral De pronto usted está diciendo Ay pastora Pero es que yo no hablo Así como usted habla Yo no tengo el don Para hacerlo Pero te voy a decir Que por más lindo Que uno pueda hablar Nadie puede convencer A nadie Las palabras No convencen a nadie La palabra de Dios Dice que el único Que hace que las personas Abran su corazón Y les convenza De pecado De justicia Y de juicio Es el Espíritu Santo Así que es hora De que tú entiendas Que el trabajo Es en conjunto Espíritu Santo Yo me pongo de acuerdo Contigo Espíritu Santo Yo voy en obediencia A hablar Pero tú eres El que haces la obra En los corazones De las personas Así que En el nombre de Jesús Yo creo Que el Señor Está animándote A que ojo Con el enfoque Te voy a decir algo La gente Se maravilla Cuando te ven Atravesando Circunstancias Pero ven que tú Eres una persona Feliz Muchas veces Muchos amigos De hecho nos ha pasado Que la gente dice Ay que es eso Que ustedes tienen Ay porque ustedes Están siempre tan contentos Ay porque hay algo así Bueno Quisiera que me vieras Quizá en En el manejando De pronto Ay no estoy tan contenta Cuando hay mucho tráfico Pero son cosas temporales Eso no Eso no es mi gozo Eso no me roba A mí Mi gozo Mi gozo está En que el Señor Está conmigo Y Él me hace Más que victorioso Él me ha dado Su victoria Pero la gente Lo ve Cuando realmente Atraviesas por crisis Cuando aún estamos Quizá en luto Llorando Pero en el fondo Hay una fuerza Que nos levanta Y es ese gozo Del Señor Y son oportunidades Que Dios nos da Para nosotros Poder hablar A los demás Así que Como te vengo diciendo El enemigo Quiere venir A robar tu gozo Los enemigos Del gozo Son El enemigo Puede ser Con mentiras Que te va a decir Mira Tú eres un hijo De Dios Y mira lo que Estás afrontando Mira Lo que está pasando Pero la forma De nosotros Atacarlo Es con la verdad De la palabra De Dios Yo sé Lo que la palabra De Dios Dice para mí Yo sé cuál es La verdad La otra forma En que Él quiere Robar el gozo Es con oposición Directa Atacando De hecho Lo vemos En el libro De los hechos Como el mismo Enemigo Trató de impedir Pero El Señor Siempre se llevó La gloria Y el Señor Siempre se salió Con la suya Y eso nos debe Dar a nosotros Ánimos Otro enemigo Del gozo Como ya te lo he venido Comentando Son las tribulaciones Que enfrentamos Realmente Circunstancias Circunstancias Que nos van A querer Robar la fe Pero te quiero Recordar Que el Salmo 23 En el verso 5 Nos dice Es un Salmo Que casi todos Conocemos Pero me encanta El verso 5 Porque dice Tú preparas Mesa Delante de mí En presencia De mis enemigos Has ungido Mi cabeza Con aceite Y mi copa Está rebosando ¿Qué nos está diciendo El Señor allí? Que en presencia De opresión En presencia De opresores En presencia De gente Que quiera El mal Para ti Tú tienes que Recordar Que hay algo Que Dios Está cocinando Que hay algo Que Dios Está haciendo A favor De sus hijos Y está preparando Banquete Está preparando Unción Está preparando Aceite Está preparando Gozo Para nuestras vidas En la Biblia El vino Es un sinónimo También del gozo Del disfrutar Y el Señor Lo está preparando Como diciéndote Tú quédate tranquilo Come la porción Que tengo para ti Que yo me encargo De lo demás Qué maravilloso El Señor Que tenemos Nosotros Dice Pablo En esa carta Preciosa De Filipenses En el capítulo 1 Dice Al estar Consciente De esto Consciente De que Consciente De que el Señor Me ha traído Aquí para predicar Aún A estos guardias Especiales Estoy convencido De que seguiré Con vida Para continuar Ayudándolos A ustedes A crecer Y a experimentar La alegría De su fe A que experimentes La alegría De su fe Y es esto Precisamente Saber Que ya hubo Uno Que venció La muerte Que ya hubo Uno Que abrió El camino Para cada uno De nosotros Y esto Nos da Enfoque Gozo Nos da El gozo De nuestra fe Luego Dice En el capítulo 3 Filipenses 3 Verso 1 Dice Por lo demás Hermanos míos Alégrense En el Señor Para mí No es molestia Volver a escribirles Lo mismo Y a ustedes Les da Seguridad Eso es lo que Necesitamos Quizá Tú hoy No digas No, no la veo Clara No sé cómo Vas a ser Señor Pero yo quiero Decirte Que tú Tienes Que Escuchar De la palabra De Dios Y sacar De allí Estos tesoros Que te dan Seguridad Recuerdo Cuando estaba En Costa Rica Y recibí Una noticia Muy tremenda Realmente Angustiante De Colombia Y me levanté Pensando En esta situación Que estaba Ocurriendo Una situación De riesgo De muerte Para uno De mis familiares Y recuerdo Que el Señor Me puso A orar De una manera Desde la posición De la victoria No desde El temor Y el ruego Ay Señor Por favor Señor Protégelo No, dije Señor Gracias Gracias Señor Porque tú Has dicho Palabras Sobre mi hermano Porque yo sé Señor Que todavía Nos han cumplido Esas palabras Así que no sé Cómo vas a ser Señor Pero tú Nos vas a dar La victoria Señor Y que Cómo terminó Esta oración En tristeza Terminó En gozo Porque en el fondo Mi alma Sabía Como dice Pablo Yo estoy alegre Porque yo sé Que yo voy Estoy convencido De que yo Seguiré con vida Para ayudarles A ustedes Y en ese momento Yo dije Señor Yo estoy convencida Que ayuda Viene desde el cielo Para esta situación Y tal cual Milagrosamente Como siempre Como todo lo hace El Señor El Señor Libró A mi hermano De esta situación Tremenda Tremendo Lo que hizo el Señor Luego dice El capítulo 4 De Filipenses Alégrense Siempre En el Señor Insisto Alégrense Que su amabilidad Sea evidente En todos Y es que es tan Tan directo Y tan relacionado Cuando estamos Alegres en el Señor Que podemos ser amables Es muy difícil Ser amables Cuando nosotros No estamos alegres Cuando estamos Más bien Sensibles Irritables Y Y yo creo Que nosotros Tenemos que Es una palabra Que el Señor Nos está diciendo Si ya yo te he dado Un gozo perpetuo ¿Por qué dejas Que cosas te roben Ese gozo? ¿Por qué dejas Que otros te roben Ese gozo? Tú no No tienes por qué Dejar de ser amables Tú recuerda Cuál es la alegría Que está en tu corazón Para que tú puedas Darlo A los demás Dice El Señor Está cerca No se inquieten Por nada Más bien Nuevamente Dice Nuevamente En toda ocasión Con oración Y ruego Presenten Sus peticiones A Dios Y denle Gracias ¿Cuántos están aquí Ahora diciendo Señor Yo necesito Tu gozo Para precisamente Poder salir De esta Tribulación Me gusta Como lo dice Un proverbio Dice que Que un espíritu Animado Puede soportar La enfermedad Pero un espíritu Quebrantado ¿Quién lo puede sostener? En otras palabras Lo que nos está diciendo El proverbista Es que nosotros Tenemos que tener Mucho celo Y mucho cuidado De que cosas Quieren quebrantar Nuestro espíritu Nosotros tenemos Que ser Inquebrantables Por el poder De Dios Porque es un regalo De Dios Algo que no venga A quebrarnos Fácilmente Y podemos estar Allí de pronto En momentos De tristeza En momentos De luto Pero de allí Tenemos que tener La certeza Que el Señor Nos va a levantar Y que por más difícil Que sea El Señor Siempre tiene La victoria Y el Señor Es el que rige Nuestra vida Y teniendo esto En nuestro corazón Tú vas a poder Ir por encima De toda circunstancia Pero sobre todo Estar Enfocado Y plantado En el propósito De Dios Porque cuando Tienes este gozo Quiero repetirte Eres fuerte En el Señor Y usted sabe Que alguien fuerte En el Señor No es fácilmente Movido Alguien debilitado Es fácilmente Alguien que Le apagan De su llamado Le apagan De su misión De pronto dicen No pues ya está Me alejo del Señor Me alejo de la iglesia Porque yo creía Porque ahora mira Todo lo que me ha pasado Cómo me siento Y precisamente El Señor dice Yo quiero que tu espíritu Sea un espíritu Inquebrantable Porque cuando es así Puedes soportar Todo lo demás Allí está Tu fuerza Y pídele al Señor En este momento Vamos a orar juntos Y decirle Señor Jesús Yo te pido Padre Que mi gozo Señor Provenga De ese gozo Perpetuo De no en las cosas Que tengo O no tengo Como decía Habacuc Hoy puede ser Que no hayan Ni vacas En los establos Ni viñedos Ni para la compra Ni para esto No hay salud En este momento Quizás estás en una cárcel Injustamente Quizás estás esperando Por muchos años Y te sientes cansado Y agotado Pero hoy en el nombre De Jesús Oramos Que tu enfoque Sea cambiado Y que tu puedas Mirar En donde está Tu gozo Que nunca será Quitado Y es en el nombre Del Dios Que se llama Jesús Porque Dios Es tu salvación Él ya Te salvó Él es Tu victoria Él es quien Peleó por ti Y ganó Él es quien Abrió camino Delante de ti Así que Señor Hoy yo te pido Que para todo aquel Que se sienta Desanimado Cargado Tu Señor Levantes Como solo tu espíritu Lo puede hacer Tu levantes Señor La mirada Tu levantes la cabeza De ellos Señor Y le pongas Sus ojos En ese gozo Que jamás puede ser Quitado Señor Y que podamos Señor Hacer tu voluntad Y comprobar Tu voluntad Como dice tu palabra Esta es tu voluntad Señor Que estemos Siempre alegres Porque nuestra alegría No es la temporal Nuestra alegría Señor Proviene de ti Hoy oro Si hay algún espíritu De tribulación De tristeza Cualquier mensajero Del enemigo Que quiera venir Con mentiras Afligir tu alma Hoy tú te paras Con la autoridad En el nombre de Jesús Y tú dices Se acabó Aquí yo empiezo A nutrirme De la verdad De la fe De la esperanza De las promesas De la palabra de Dios En el nombre De Cristo Jesús Que el Señor Todopoderoso Sea peleando A favor de ti En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén No soy Esclavo del pasado Cantaré Soy más que vencedor Y estaré Firme en sus promesas Confiaré Soy más que vencedor En medio de guerra O de fuerte tormenta Yo viviré confiado Soy más que vencedor No le temo mañana Mi corazón está firme Y en tu pena Más que vencedor Ya no soy Esclavo del pasado Cantaré Soy más que vencedor Y estaré Firme en sus promesas Confiaré Soy más que vencedor Espero que hayas disfrutado Del contenido de este video Y si quieres recibir Más de esto Por favor suscríbete En nuestro canal ¡Gracias!